Ciudad de México, el universal. El 54% de la población en esta ciudad aún presenta secuelas psicológicas, y teme otro sismo como el que se registró el 19 de septiembre del año pasado, así lo reveló una evaluación de la condición emocional de los capitalinos, realizada por el Consejo Ciudadano a 2.540 habitantes de 15 delegaciones. Esta emoción solo ha presentado una reducción de 11% a casi un año del terremoto, ya que en 2017 el miedo estaba presente en 65% de las personas, de acuerdo al trabajo realizado por el organismo en ese entonces. En este nuevo ejercicio, realizado este mes, 54% de los capitalinos reportan esta emoción como la más presente. Al responder una serie de reactivos, los ciudadanos encuestados señalaron que el miedo se mantiene por la suposición de que se pueda presentar un nuevo acontecimiento sísmico. En segundo lugar, 22% de la población manifestó estar tranquila. Sin embargo, esta cifra se mantiene como en 2017, donde 21% de las personas respondieron sentirse así. ¿Qué es la emoción presentada? Regresa casi con la misma intensidad cuando alguien experimenta un estímulo similar, como un simulacro. El Consejo Ciudadano preguntó además cómo podríamos actuar como sociedad para protegernos de los sismos. De los encuestados, 36% consideró que mejorando las medidas de seguridad de sus espacios de interacción, casas y trabajo. Un 31% con capacitación sobre protocolos de protección civil, con un 10% la capacitación en intervención psicológica. Y solo 4% señaló mejorar las alarmas sísmicas. Sobre el trabajo que podemos hacer como comunidad en caso de sismo, 52% consideró que mantenernos informados, organizados y escucharnos, 20% tener una actitud colaborativa, 18% no sabe, y un 5% exigir a las autoridades ayuda. ¡Suscríbete al canal!